Bueno, Sara, has de saber que yo ardía en deseos de poder comentar con Paco Maruenda las listas electorales excitantes que en su ciudad natal y en su región de natalicio, yo creo que ni en Murcia, ¿eh, Rosa Belmonte? Hombre, no sé, Murcia. A ver, ya se lo he puesto difícil. Ya sé, me empiezo a pensar en nombre de Murcia. Sí, pero esa balaunda de fichajes, ese lío que parece, es el mercado de invierno de las listas electorales. Pero además parece que se... Conversiones incluido. Son como yo, creo que en la columna de hoy, porque yo tanto ya no sé ni cuándo salen, que son como novia a la fuga, pero no sé con dónde está la pérdida de que se vaya Lorena Roldán o Parera. Bueno, pero ¿y qué me dices de Parera? Parera es la hija de Antón Parera. ¿Quién quiere a Parera? Figurón del Barça separatista de toda la vida y esta es la que defendía que si no estábamos a favor de un referéndum separatista, éramos nazis. Claro, por eso digo que menuda joya. Bueno, oye, hay que asumir, ha visto la luz, de golpe, pues a su juvenil edad, debe tener 50 o así, ¿no? Me imagino. O más. Por fin o más. Ah, sí, porque estará senadora con Durán y Lérida. Y entonces, ahora ha visto la luz y ahora ya tiene claro que lo del referéndum no está bien. No. No está bien. A cambio la han hecho diputada, lo cual la van a hacer, vamos, porque el PP sacará suficientes. Y luego Lorena Roldán es la que ponía a parir al PP hace cuatro días, de forma inmisericorde. Y además recuerdo que salió en unas fotos muy polémicas en una manifestación independentista. Sí, ella lo ha justificado, que no debería haberlo hecho nunca. Y luego, ayer salía en tu periódico Ignacio Aguado, ¿no? Diciendo, antes de irme al PP me volví a la empresa privada, como si dijera, me pongo a fregar escaleras. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué pasa con la empresa privada? Que es un sitio asqueroso, ¿eh? No, 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 si lo dijo así, pero a mí me sonó como me pongo a fregar escaleras. Bueno, si te admiten una empresa privada y no para el tráfico de influencias, como es lo... Exacto. Pero además, yo se estaría encantada que se fuera a la empresa privada o a Tombuctú. Dice, es más, dime la lista de empresas que ya ya voy yo. Que yo voy a llamar para que te contrates. Sí, sí, sí. ¿Qué sector preferirías? Él viene del eléctrico, creo recordar. Oye, pero ¿va a haber elecciones? Tenemos novedad en la prensa porque la verdad es que mucha gente piensa que el pacotilla este, el candidato siniestro, que sigue siendo ministro. Ya. Bueno. Que es asombroso. O sea, que no se va de ministro por si retrasan las elecciones. Precisamente, sí. Es una de las hipótesis que ahora mismo se barajan, que se aplacen. Y por tanto, por eso él se mantiene férreo en su cargo. Cargo, por cierto, al que dice que le va a dedicar el 100%. Pero fíjate que el ministro, y digo el ministro porque creo que lo hace como ministro, pero tengo mis dudas. Salvadoría ha convocado a las 9 de la mañana a una conferencia telemática. Va a comparecer a eso de las 10 de la mañana en la delegación del gobierno de Barcelona. Y por eso digo que tengo mis dudas, como sigue empeñado en compaginar el cargo y el trabajo en el ministerio. Que es el ministerio del interior, hay que decir. Con las labores como candidato nos cuesta diferenciar, insisto, lo que es una comparecencia como ministro y una como candidato. Cuando precisamente hoy, 7 de enero, está previsto un acto donde ofreciera, ya como candidato del Partido Socialista Catalán, lo que va a ser el proyecto político que tiene para Cataluña, insisto, como candidato. Con lo cual a mí, viendo ahora mismo, pues eso, acabo de ver la agenda del día del gobierno que se publican en las agencias. Y sinceramente, viendo que es en Barcelona y la delegación del gobierno, no tengo muy claro si lo va a hacer para informar sobre las restricciones, quizá, o sobre la evolución de la pandemia. Aparte de la ética, a ver si le falla el genoma. Porque hay algo en él raro. Es un tipo raro. O sea, raro. Es como el cobrador del frac que se estuviera desmoronando. No he visto que si le ves la boca es como la de Simón Cabido, la de Doña Croqueta. Sí, 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 exacto. Pero bueno, eso es lo menos malo en su caso. No, yo creo que debería ir a Cres. Mira que si lo enderezan y resulta que nos aparece, no sé, estoy pensando a alguien muy malo. No. Muy malo. Así larguirucho. No, porque claro, esa gente, los ricos, el tipo Viols, esa gente larguirucha rica de Cataluña. Este no, este no. No, no, no. Este era alcalde de un pequeño pueblo. La Roca del Vallés. Imagínate. Imagínate. Casi 10.000 habitantes. Sí, sí, es una cosa... Tiene casi la mitad que Teruel, casi la tercera parte que Teruel. Claro, con esa experiencia administrativa, que menos que ministro. Hice una amiga para intentar convencerme, me dice, pero no lo critiques, es el último tarradellista. Digo, estás de broma. Pero vamos a ver si lo defiende hasta Paz Padilla. Exactamente. Paz Padilla, que es la nueva comisaria política de Sálvame, Sálvame Señor, que perecemos. O sea, de verdad, los pájaros le disparan las escopetas. Pero a ver, cree. Sí, muchas veces, además, a lo largo de nuestra vida, y en esto al candidato del Partido Socialista le va a pasar, se va a sentir mucho más cansado, mucho más fatigado, porque tiene que compaginar dos puestos de trabajo. O también, cuando pasamos alguna enfermedad, que nos sentimos muy cansados, bueno, hace que estemos sumidos en un estado de fatiga prácticamente permanente. Regeneravit de suplementos Invita. Es un complemento nutricional revolucionario que tienen en Cresgenomic, a base de factores de crecimiento que aporta la solución para estos estados de cansancio. Y, digamos, esa falta de vitalidad. Bueno, una cucharada al día de Regeneravit te va a cambiar la vida, vas a volver a hacer cosas que creías que ya no podías hacer, pese a la edad, y a vivir la vida con mucha más alegría. Es tan fácil como llamar al 91-277-009, 91-277-009 y pedir un Regeneravit. También, hay que decirlo, podemos conseguirlo en la web suplementosinvita.com. Pero, nos hemos acostumbrado a que es normal que un ministro, en lugar de hoy, salir, primer día hábil, a decir qué calendario, qué plan nacional de vacunación hay en el país más castigado por el virus, más castigado por la crisis económica, se vaya a la delegación del gobierno de Barcelona a montar el numerito electoral. O sea, es que ya lo tragamos todo. Bueno, a ver, en España estamos acostumbrados, sobre todo con Pedro Sánchez, no digo que en otros presidentes del gobierno no hayan tenido desfachatea a la hora de hacer cosas, porque evidentemente la ha tenido, pero lo de Pedro Sánchez ya llega a un extremo. Y en el caso de Illa, es que dice, es que es lo que decía hoy David Jiménez Torres en su columna, o sea, si es bueno como ministro, si es malo como ministro, lo echas, ¿no? No, no, lo premias para llevártelo al otro lado. Y en el caso de si hace una cosa o hace la otra, si va a haber elecciones o no, es que la hipótesis es muy volátil y es que haya una tercera ola brutal. Entonces, en ese momento sí que se suspenden las elecciones, pero están ahí a la espera de que empiecen a caer la gente como moscas, como en la novela de Stephen King. Pero perdona, que es que como él es el que da las cifras, siempre las ha dado, es que depende de él, él va a decidir si se suspenden las elecciones, porque de pronto con todas las cifras trucadas, que es lo que ha hecho siempre su asqueroso ministerio, Simón, por cierto, ha desaparecido, debe estar haciendo un programa especial para la tele o algo parecido, pero ha desaparecido, o está surfeando en Nueva Zelanda, una ola ha hecho justicia, no lo sé, pero lo cierto es que ha desaparecido. Porque no hay nada de que informar ahora. Pero es que las cifras las da él y, por lo tanto, la posibilidad o no de que haya elecciones, las decide el candidato Illa, el candidatilla. Por cierto, que todavía se tiene que saber cuál va a ser la radiografía completa tras las fiestas navideñas. Ayer, Día de Reyes, y bueno, en los días precedentes, tampoco se ha informado de las cifras a nivel nacional. Se entiende que en el Ministerio no se trabaja estos días de Pascua. No, no, los fines de semana no... Da igual que haya una catástrofe nacional. Las comunidades autónomas sí han informado y hay que decir que en el top ten, digamos, de contagios está Cataluña. 4.500 en la última jornada. En 24 horas se han notificado desde esta comunidad autónoma. Hoy se levantan los catalanes con restricciones. Y por cierto también, y esto es importante porque nos vendieron la vacunación como la panacea de todos nuestros males, un plan de vacunación que tampoco se está implementando como se esperaba desde el Gobierno. Según el informe que sí que han reportado este martes, las comunidades solo han administrado el 18% de las que han recibido por parte del Gobierno. Recordamos que es el distribuidor único, el Gobierno que todavía sigue sin haber aclarado ni a la opinión pública ni a las comunidades autónomas cuáles son los criterios en el reparto. Pero el otro día Voz Populi ya lo contaba que Cataluña, o casualidad, ha sido la que más vacunas ha recibido por parte del Estado. Muchas más que Andalucía o que Madrid. Pero es que resulta inadmisible la diferencia de cifra entre Asturias y Madrid. Es que eso no puede ser. Bueno, es cualquier cosa lo que decías. Mira, con este Gobierno que cumple hoy un año, nos hemos acostumbrado a que la mentira es la verdad. Y además, cuidado con llevarles la contraria. Pero hay una cuestión añadida. O sea, este ministerio, este ministerio criminal, porque tiene un comportamiento criminal. Este es el ministerio que convoca el 8 de marzo. Solo por eso deberían estar en la cárcel, en la espera de juicio, todos. Pero este ministerio robó las vacunas de la gripe. Había 7 millones de vacunas de la gripe. Se quedó con 3. ¿Sabes lo que ha pasado con esos 3? Que no se han aplicado, excepto las que han vendido por debajo de mano al estilo cubano a empresas de sus amigos. Las empresas que, por supuesto, contribuirán a la campaña de ILE y compañía. O sea, de toda la vida a nosotros que nos vacunamos contra la gripe, siempre lo habíamos hecho a través del médico, de las farmacias, de las aseguradoras, lo normal. Se incautó al modo soviético 7 millones de vacunas. Solamente se han usado 4. Tres las han vendido o se han echado a perder o se ha perdido la ocasión. Están haciendo lo mismo, harán lo mismo con la vacuna. Porque este es el problema de un sistema comunista. Tienes las aseguradoras, tienes las farmacias, tienes los médicos. Úsalos. Antes comentaban lo que están haciendo en Israel. Básicamente lo que han hecho Israel es que todos los mecanismos privados y el ejército se han puesto a vacunar. El 20% de la población ya está vacunada en Israel. Que es en el 60, de 60 años para arriba, casi el 80. Ese país demonizado por la gente de Podemos. Aquí no tienen bajo ninguna circunstancia y es muy llamativo que ni siquiera el ejército, ellos están en la actitud absolutamente dogmática y como todo les sale gratis porque ellos parten de una base y es que no les importa el resto de los españoles. Les importan solamente sus votantes. Hay 11 millones de votantes que son los que me conviene. Yo lo digo siempre, los que estamos aquí les importa muy poco. Hacen algo tan de poca ética como es lo de Illa. El otro día un amigo me recordaba, que no lo recordaba, que López Aguilar dimitió inmediatamente. En el momento que se le proclamó candidato a las elecciones canarias, ¿os acordáis? Bueno, eso y Mayor Oreja y Esperanza Aguirre. ¿Y el consejero murciano que se fue al teatro y dimitió? O sea, pues peor es irse a una campaña electoral. Sí. Bueno, perdona, ¿y el consejero este de participación de La Rioja que ha destrozado un BMW y no dimite ni para atrás? Bueno, dejadme decir una cosa. Creo que quedan algunos relojes, ¿eh? Y yo no voy a insistir mucho más. Se me ha reprochado que yo me llevará un reloj. Estoy dispuesto, por la empresa, dado que nos viene un año de una crisis tremenda, a subastar mi reloj si la empresa lo necesita, ¿eh? Pero es que es muy bueno. Hay a quien le gusta más el de la Correa. Es muy bonito también. Los dos son unisex. Bueno, estos son los 10 años. Nosotros no hacemos fiestojotas. Son ya 11 años, 11 años empezamos ya en radio y 20 años del Grupo Libertad Digital. Ya para 21, se dice pronto. No, no sé. Así, la ventaja de no hacer fiestojotas es que no haces candidato a Illa. O sea, se puede defender en la vida mucho, muchas cosas. Tú puedes defender la abolición de la pena de muerte y la silla eléctrica. Pero defender a Illa como el voto útil. El voto útil. Dice, a pesar de no estar de acuerdo con la prohibición del español y ni con los indultos. Y dice, bueno, entonces, bueno, eso pasa por las fiestojotas. Las fiestojotas la gente se queda muy enferma. Eso no nos pasó a nosotros porque sencillamente los fastos que teníamos los cancelamos. Lo lamento porque teníamos una preparada ya la de la Caixa, que es cuando celebramos los 15 años, que lo pasamos divinamente. Es igual, pero nos queda el reloj solo para coleccionistas. Esto en toda colección va a valer una pasta en cuanto se agote, que deben estar ya medio agotados. Bueno, ¿cómo se consigue? YoQuieroUno.com. YoQuieroUno.com. Cualquiera de estas dos fórmulas, con correa o con eslabones. ¿Nos vamos al corte inglés? Sí, nos vamos al corte inglés. Es que seguro que Elia ya está de guardia y dentro de algo menos de una hora, ah, porque el corte inglés. Efectivamente, ya estoy de guardia a sus órdenes. Y bueno, tenemos rebajas ya en el corte inglés, Federico, que es importante. Mira, para el hogar, un 30% de descuento en las ollas a presión perfect, WMF, para unos guisos de invierno. Bueno, ayer quemé yo un perol. Vaya, hombre. Pues hacer un chocolate. Si es que la vitrocerámica no es lo mío. El chocolate que tiene que tener cuidado. O sea, yo entiendo el fuego, el fuego fuerte, pero empiezan a aparecer numeritos, lo vi bien, oye, y en un minuto se había quemado el perol con el chocolate. Pues esto con esas ollas que te digo. Quedé fatal, menos mal que tenía otro preparado también, que era de Tetrabriki, lo arreglé para el roscón, pero pues nada, que tengo que comprar un perol. Pues nada, en el corte inglés ya te digo, 30% de descuento. Luego, artículos de decoración y homenaje de cocina, también mesas de la marca El Corte Inglés, 50% de descuento. Cubiertos nuevos, 50% en una cubertería de 113 piezas de acero inoxidable, 1810 Estocolmo de Arcos. Y un buen sofá para esas series, manta, película, un chocolate, y bueno, pues 20% de descuento en una selección de sofás. Hasta el 28 de enero estamos de rebajas y sabes que tenemos todo en nuestra tienda y, por supuesto, en la web y en nuestra app. Pues sí, señor. Hacemos una pausita, Sara, brevísima, y volvemos enseguida. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, vamos a ver, Lucía Prieto, cuéntamelo de Colacell, que nos hace más falta que nunca, porque se ha cumplido un año de gobierno. Hemos sobrevivido, pero tenemos que sobrevivir más. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy os vengo a hablar de los temidos radicales libres, que como en la vida misma no nos hacen ningún bien, y en este caso en las principales estructuras de nuestro cuerpo como la piel. ¿Podemos combatirlos? Siempre, claro que sí. Y la forma más efectiva de hacerlo es Colacell Antios, es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí lo conocemos bien. Está en sus pérdidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el esveratrol o el extracto de granada, y la gran vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar precisamente contra estos radicales que provocan envejecimiento prematuro o descolgamiento. ¿El resultado? Pues eficiencia con el estrés oxidativo y dejando cao a los radicales libres que no nos gustan nada. Pregunten a su dietista o a su farmacéutico por Colacell Antios de Mundo Natural, llamen al 91446000 o consulten en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos con el tiempo, dirán ustedes, ¿a qué hora nieva? Pues en principio, cuando empiece la crónica rosa, son las 9 y cuarto, ni Enrique Ponce ni Baltasar Gargón han firmado los papeles, ni se espera que lo hagan. Pero va a nevar, va a empezar a nevar y va a estar tres días nevando, prácticamente en toda España. Hoy todavía habrá lluvias y nieve, pero ya, como suelen decir en cotas, no sé por qué se dice lo de cotas, son de esas frases que quedan ahí, antiguamente decían el bisel del Cantábrico, porque como no se podía pasar, pues no había ni un túnel ni una carretera para llegar a Asturias, tenías que ganar la reconquista, pues nada. Es peor el mercurio. ¿Eh? Que es peor el mercurio, para hablar de las temperaturas. Eso. Eso es la leche. Que ya no hay mercurio, además. Con lo bonito que era el mercurio, jugar con las fritas. Con el barco del mercurio y no nos ha pasado nada. Nada. A todos los que hemos jugado con el mercurio. No va a pasar, pues esto es mentira, hombre. Bueno, hoy va a estar, a lo largo del día, se van a ir imponiendo las nevadas sobre las lluvias, prácticamente en toda España, excepto en Canarias. En Canarias siguen teniendo un tiempo estupendo. Bueno, en Madrid ahora tenemos cero grados, un grado. Bueno, en la zona de la sierra, pues están bajo cero, como es natural. Pero no vamos a pasar de dos de máxima. Esto es frío, ¿eh? En Madrid. En Las Palmas, 25 grados. Y la mínima, de momento, en Segovia y en Soria, siete bajo cero. ¿Por qué las capitales? ¿Y por qué no ciudades? Estoy pensando en Sigüenza. Sigüenza hace un frío extraordinario. Me mandó un vídeo, Antonio Fernández Galeano, con una nieve en esa catedral maravillosa que tiene Sigüenza. Pero qué nieve, pero es una nieve que daban ganas de celebrar otra vez el nacimiento del... Del doncel. No, el pobre doncel, ahí lo que se celebra es lo contrario, ¿verdad? Pero qué bien morían entonces, ¿eh? ¿Cómo se moría en Castilla en aquella época? En fin, pues así está el tiempo. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Todavía no conoces WILET? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con WILET, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en prepsol.es. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa. Beatriz García, ¿cómo está el patio? Pues, Federico, de momento del IBEX 35 no se resiente del caos en Estados Unidos y abre en verde. El selectivo madrileño está ganando un 0,3% ahora mismo y roza los 8.400 puntos en el mercado de deuda. La prima de riesgo española amanece en los 60 puntos básicos. Y en clave empresarial tuvo reunidos, acaba de solicitar al gobierno, un rescate de 115 millones de euros. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, repíteme esto último. Tuvo reunidos, pues otra empresa que parece que no es capaz de, una acerera, que parece que no es capaz de continuar adelante. Y bueno, pues hay un fondo de rescate del gobierno que ha activado. No es la primera empresa que lo pide y veremos a ver si se lo conceden. Como no es su dinero, pues el gobierno seguro que se lo da. Bueno, hasta que se acabe, claro. Eso, eso es. Además, controlan a las compañías. Totalmente, pero si es que, de verdad, es que vamos. Vamos a una economía comunista. Sí, no es gratis. No lo van a dejar la parte necesaria del capitalismo para ellos poderse forrar. No es que dejen el dinero y tú ya gestionas, sino lo que hacen es, que inicialmente parecía que no lo iban a hacer, pero lo que sí que hacen ahora es tomar participación. Representan el Consejo de Administración. Claro. Lo cual es terrorífico, porque imagínate, podrán colocar a los amigos de Pablo, a toda la mafia, a todos los garzón. Todos los garzón. Imagínate. Ámbito prevaricador y ámbito de economía. Exactamente. Sí, señor, que dice que esto se acababa con la máquina de hacer billetes. El tonto no sabe que está citando a Buharin. Pero Buharin lo decía en broma. ¿Qué lo dice en serio? Alucinante, y lo sacaba hoy Paco en su periódico, es que los que menos hacen en el gobierno, que son los ministros de Podemos, son los que más visibilidad tienen y los que la gente más conoce. Y Laia, que es la que más hace, es la menos conocida, que tampoco tiene mucho que conocer, pero es alucinante. Bueno, vamos a ver, para los que quieran informarse, porque vamos a entrar en un... este enero, febrero, van a ser unos meses terribles para las empresas. Hay que informarse, porque aquí pedir dinero hasta que se agote. Y además el que pida dinero ya se sabe que queda preso del que lo da, como suele suceder. Y si es el gobierno, ni te cuento. Pero Beatriz, tenemos una herramienta para saber quién hay en cada empresa, si nos conviene unirnos o nos conviene irnos a Portugal, que es donde está yendo la gente bien. Eso es, Federico. Bueno, las cuentas de tubos reunidos también se pueden mirar en esta herramienta de Infocit. Pinchamos en Empresas dentro del menú y tecleamos el nombre de la compañía de la que queremos información. También podemos bajarnos los informes de riesgos o impagos y tenemos la información más completa del mercado, bueno, pues sobre todas las compañías que están de actualidad. O bien para comprar acciones o para hacer cualquier operación corporativa, si todo es correcto y queremos acometer la operación. Además, GEDESCO nos ofrece la financiación. Es que de allí salió muy poca gente contagiada. En cambio de los botellones... Bueno... No, no, si además las fotos cuando se ven desde cerca se ve que la gente está separada. Bueno, y además que había un control... No ha habido un solo contagio en ningún teatro ni en ningún cine de Madrid. Porque estaban con mascarillas. Claro, y porque la gente está a distancia y porque hay un control permanente. Exactamente, es rígido. Pero en cambio lo que decías de botellones, hoy ayer estaba pasando los pueblos y había un grupo de chicos y chicas que se habían juntado con los coches, entonces llevaban hasta sillas, me quedaba así como alucinado, ¿no? A ver si les da un pasmo, hombre, y se quedan ahí tiesos. Y había como seis o siete, ¿sabes? Pero además muy cerca, ¿no? Bueno, no tan cerca, vamos, solo le faltaba versarse, ¿no? No, no lo harían también. Y eran como las diez de la noche y me llamó la atención. Y la gente que sigue siendo tan irresponsable... Me dieron ganas, he de reconocer que es un poco cobarde, ¿no? De decirles algo digo, pero igual me pegan, ¿no? Y mis perros no son de los más valientes, ¿no? ¿Sabes? Lolita no... No, Lolita no... Y luego tengo el otro, el bebé nuevo, ¿no? Que este te mira como... ¿Cómo se llama? Este se llama Yo-Yo. Ah, Yo-Yo. Yo-Yo, Lolita. Anda, mira. Sí, sí, Yo-Yo, Lolita, Phoebe, que es la galga que querían... Habían maltratado y le cortaron un trocito de oreja, eso que le hacen a los galgos, ¿no? Ah, sí, sí. Porque se le hace algún salvaje, parece que sea una cosa general de los cazadores, que esto también es una cosa que me fascina. Sí, sí. Hay cuatro salvajes y ya está. Tiene tanto miedo, pobrecita, lo pasó tan mal, porque ya tiene ocho años y seis años de su vida, los pasó maltratada, ¿no? Entonces se le nota como la gente es cruel con los animales, es una cosa impresionante, ¿eh? Como puede ser... Hombre, si es cruel con las personas, es normal. Sí, sí, es gentuza, ¿no? Y ya te digo, y por eso como me gusta, salgo por la noche a las nueve y media, diez a pasar, tranquilo, y al lado de mi barrio, en Monte Carmelo, hay un espacio muy amplio. Y la gente es guarra, yo no... Sí, 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 esa es la palabra. Las latas, la comida, bueno, no... Yo una de las cosas que más he hecho en falta es lo que siempre se ha hecho, que es, que llaman por mi pueblo, la esporga, que es la limpieza del monte. O sea, toda esta gentuza que pillan, la tuvieron que rescatar ayer a unos tíos que iban en bambas y en vaqueros en la nieve. No, hombre, no, rescatarlos, no. O sea, rescatarlos, no, no. Traerlos a su casa, caldito, paracetamol y a limpiar el monte, empezando por el pantano de San Martín de Valdiglesias, que aquello es un horror, que haya glaciaciones de preservativos, de jeringuillas, de coches de todas las épocas. O sea, a limpiar el monte, que está muy sucio, pero sin parar. O sea, 30 días. Y después de 30 días ya veremos si hace falta más. Y así todos los días. Pero a todos los que pillan, salvo a los de la casa que tenía alquilada Leticia Sabater, que parece que sea Leticia Sabater la... Sí, a veces la tenía alquilada y a veces se la había dejado un amigo, no entiendo muy claro al final lo que ha pasado ahí. Bueno, pero en todo caso es el único caso que se ha denunciado públicamente desde que Paz Padilla se ha convertido... Bueno, la de la RAFE también, que por lo visto eran nómadas. Las autoridades, según han dicho las autoridades, eran nómadas que van en una furgoneta por ahí. O sea, gente que vive en su furgoneta y son nómadas. Me parece fascinante. O sea, que yo cuando tenía mi Vespa era nómada. No, no, pero tienes que vivir en la furgoneta. Si no vivía en la Vespa... Pues no creas, vivíamos ahí donde podíamos. Poníamos una tienda de campaña y tal. No, pues estos son nómadas. O sea, que los de Teruel éramos nómadas sin saberlo. Y ahora ya por fin lo sabes, ¿no? Ya puedes ponerlo de nómada. Pues no me gusta, ¿eh? No me gusta una pausa. Bueno, vamos a ver, Sara. Hay dos asuntos que... Uno que quiero tratar porque me indigna profundamente, que es el de la Pascua Militar, con el discurso abyecto, repugnante, golpista de Margarita Robles contra los derechos civiles de unos ciudadanos españoles que vistieron el uniforme militar y que tienen el uniforme militar y que son militares porque no se han convertido en ayudantes de, no sé, estaba pensando en Beatriz Talegón o algún cerebro así de estos de la izquierda. O el Ex-Gemat, que es el jefe de gabinete. Sí, no, sí, el ese que es el que se trata, el que trata de ocultar las mujeres que comprometen la imagen de su jefe, Pablo Iglesias. Bueno, o las colocan directamente... No, no, perdona, yo cuento aquí en la Vuelta al Comunismo y es así que este tío, cuando sale la historia de Lilith Westringer, que es una historia que supongo que la saca alguna de las... Porque yo, desde que Dina trabaja para Irene, yo ya me creo cualquier cosa en ese harén. Entonces, cuando sale la cuestión, no querían de ninguna manera que apareciera allí por órdenes de Irene. Y entonces estaba, junto con otras asesoras y asesores y asesoros, estaba en el patio en las cortes, se estábamos fumando. Y entonces llega el Gemat, el número uno de nuestros ejércitos, corriendo a llevarse a Lilith y meterla en el cuarto los ratones para que no le hagan una foto. Le vamos a ver. Primero, esta niña no ha cometido ningún delito. Segundo, si hubiera hecho algo con Pablo, es cosa de Pablo y de ella, pero de nadie más. Tercero, la foto ya ha salido. ¿Qué haces tú de Celestino? Pues para eso estaba. Y entonces, este, que es el que organiza lo de los chats privados, un espía que tenía en un chat privado de unos jubiletas... El ejército del aire. Claro, pero este entonces lo que hace es, para tapar la carta que más de 100 generales le mandan al rey, entonces monta en el numerito del chat con una frase que nos dice los azotar y hasta sangrar. Bueno, y en cualquier caso es lo mismo, es un chat privado. Es decir, cuando esto sale a la luz, los propios militares confirman a ABC, diciendo, bueno, evidentemente, no pensábamos montar ningún golpe de Estado ni fusilar a 26 millones de españoles. Es que es un poco difícil a 26. Ya a los 80 años hace un estado queda un poco... Evidentemente es un chat privado y en los chats privados decimos todo lo que nos da la gana. Y son muchos disparates. Es verdad que el gobierno, y con la mano de Margarita Robles, que también la parte socialdemócrata tiene sus cosas en el gobierno... Bueno, socialdemócrata será a sus horas. Pero tiene una agenda, que es una palabra que no me gusta nada, de mano dura. Y esto es uno de los casos. Y además ya se había pasado. Ya Margarita Robles dijo que esto estaba muy mal y mandó al GEMAD a que hiciera un comunicado sobre lo malísimo que era este asunto del chat. Hace un día o dos hemos sabido que han destituido un mando de la Armada de la Escuela Naval del Ferrol porque en una especie de efemérides que escribió en un texto dijo nacionales y rojos. Y a ese tío lo han destituido porque dijo nacionales y rojos. Pero es que el ejército se llamaban rojos. Claro. Y está recordando una cosa del año 37. Y entonces ayer ya era el colofón, aunque no había nada nuevo. Y era como un crítico de televisión malo que se quiere hincar con una serie y decir lo malísima que. Y entonces iba a ver, delirios. Y no sé qué y no sé cuándo. Pero sí. Y que buscan la publicidad que no merecen. La que usted le da. Sí, porque además eso es de hace, efectivamente, hace varias semanas. Y habían hablado de ello. Y además, en segundo lugar, ellos nos han quedado sin sus derechos civiles. Decía, a mí me parece asombroso. Es, oye, tú podrás no compartirlo. Vale, pues no lo compartes, ya está. Pero a partir de ahí decirles que no pueden hablar. Dice, oye, perdón, 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 un momento. ¿Cómo no van a poder hablar? ¿Cómo no van a poder hablar? O en una carta al rey. Yo escribo el rey lo que me da la gana. Pues no faltaría. Es que es un derecho constitucional. Es decir, cualquiera de nosotros podemos enviar al Congreso de los Diputados un derecho de petición. Otra cosa es que no te hagan caso. Eso es otra cuestión. Pero decirle que ahora cercenan tus libertades y ya tú no puedes dirigirte al rey. Oye, y el rey no. Y además esperaba. Y el rey tiene que decir algo. Y el rey, afortunadamente, no dice nada. Pues dice la Constitución. Dijo la Constitución. La Constitución. Pero es que la Constitución defiende los derechos de esas personas a las que quiere privar de derechos constitucionales esta tía que está en el gobierno sostenido por el partido de la ETA, el partido del golpe de Estado en Catalán y el partido del narcotraficante Maduro. Que hay que echarle valor. Pero María dice que es una mujer inteligente y que no es precisamente el sector radical del gobierno sino todo lo contrario. Por eso la odian. Pablo Iglesias, ten en cuenta que si pudiera la despeñaría. Igual que odian a Carmiño. Pero por eso hace méritos. Sí, y ahí sí. Yo creo que se equivocó. Ya, ya, ya. Plegarse a... Podría hacer el mismo discurso que hizo el rey, que es perfecto, ¿no? Pues la España constitucional, el ejército... Ah, no. Entonces no haría méritos. Claro. Y ese... Yo, ya te digo, a mí me sorprendió... Pedro Sánchez quiere oír e incluso Pablo Iglesias quiere oír. Bueno, claro. Pero claro. Como que aquí hay una conjura militar. Vamos a ver. Aquí la única conjura que hay es contra el ejército que cuya última misión es defender la unidad nacional y el orden constitucional que se base en la unidad nacional. Y luego se dedicó a decir las cosas buenas que hace el ejército. Pues claro. A los comunistas. El ejército hace cosas buenas. Es decir, no hemos llegado al extremo de Israel. Bueno, de vacunar, porque no nos deja. Como dice Albiaco y al final de la columna, es decir, ejército y nación y ciudadanos son una cosa. Es que en Israel es verdad. Es verdad. Yo me iría a Israel a vivir ya. A mí me gusta. A los comunistas les encanta el ejército. Les gusta. Luego los purgan, ¿eh? Es verdad. No, no, pero perdona. Recuerda cuando montaron lo que llaman los círculos, cuando presumían monedero e iglesias que tenían círculos en el ejército. Hay mucha más gente de la que la gente se cree que nos apoyaría. Pero porque el ejército es un reflejo de la sociedad española y en el ejército hay de todo. Sí, pero podemitas, pocos. Ya, ya. Sí, pero a ver, ¿tú qué entiendes con el ejército? Ex-Gemat. Claro, cuando tú ves la agrupación de no sé qué, dicho con todo el respeto, un soldado, un soldado, ¿eh? O un cabo, como mucho, que resulta que se mete en una asociación para defender los derechos de los militares. Y dice, oye, ¿y usted en qué academia militar ha estudiado? ¿Qué formación tiene? No, no, ninguno. No, soy un soldado de esos de... Hombre, es decir, que cuando ellos hablan de los círculos, fíjate que sí, deben tener, claro, 100.000 soldados, seguro que hay alguno, 10, 15 que puedan ser de Podemos. Pero lo que es la oficialidad, ¿no? Como es normal, habrá unos que sean socialistas, otros sean de Ciudadanos, de... La mayoría no serán de izquierdas porque la izquierda está contra España. Pero son apolíticos, ¿no? Pero es que es un problema de esta izquierda. Es decir, es que en la guerra civil hay una división porque la sociedad está dividida. Ahora, el ejército no está dividido. No está dividido porque el ejército está con la Constitución, con la nación y con el rey, como probablemente no lo ha estado nunca en mucho tiempo. Pero mira, un dato objetivo de los mandos, ¿no? Yo a veces cuando estoy con ellos les pregunto, ¿no? Y te dicen, ¿y usted qué ha estudiado? Pues mira, yo estuve en la Academia Militar, soy ingeniero de Telecomunicaciones, doctor... Bueno, tienen dos, tres carreras, es impresionante. Y además, como me aburría, eso es una ironía mía, hice derecho, hablo francés, inglés, español, por supuesto, claro, alemán. Es decir, que realmente tenemos unas Fuerzas Armadas con unos mandos, con una formación espectacular, y luego contrasta con la clase política. Hombre, hay de todo, ¿eh? No quiero tampoco... No, con el 99 de la clase política. Esta es la primera plana, ¿no? Dices, ¿y usted qué es? Dice, soy licenciado. Bueno, ahora dicen graduado, perdón. Sí, graduado, sí, graduado escolar. Exactamente, sí, sí. La mitad de los asesores, podenitas, tienen el graduado escolar, que te lo dan cuando naces. Cuando naces te ponen la vacuna y el graduado escolar. ¿Te acuerdas de este domingo? Que hubo una cosa muy graciosa en el país, que era el defensor del lector, porque muchos lectores se quejaban de Feliz de Azúa. Bueno, muchos no, los que mandó el director que se quejaron. Exacto. Pero una de las cosas de que se quejaban era de que había llamado cuarentona indocta a las... Sí, pero por lo de cuarentona, no por lo de indocta. Claro, ¿cómo vas a negar lo de indocta? Bueno, no, indocta. Llegó a terminar el bachiller, que esto también es como grado escolar. Prácticamente el bachiller te lo han terminado. Como decía Gonzalo Anes, no está acreditado. Gonzalo Anes, como quería ser mal, decía esto, no está acreditado. Hablando, ahora que habláis del país, me llama la atención, bueno, la interpretación que hace del acto de la Pascua Militar, este diario. Y además he recordado las palabras del otro de Ignacio Camacho en relación a la ley de la corona. Decían, no es lo mismo hacer una ley de la corona que una ley contra la corona. La importancia de las preposiciones. Si la corona no necesita ninguna ley... Está la Constitución. Claro, esa es la ley de la corona. Que puntualice igual el diario El País, vende así este acto y dice, el rey recuerda a los militares los deberes que marca la Constitución como si las Fuerzas Armadas lo hubieran olvidado. Por ejemplo, apunta... Pero habla como jefe del ejército. O sea, es que de verdad en el país... Ante la Póplula Militar, podía haber dicho. Hubo una época en que eran malos, pero tenían nivel. Chico, es que entre Javier Prader y Javier Moreno, la verdad, la cosa ha bajado mucho. Me ha sorprendido que el lunes, en lugar de Almudena Grande, estábamos Serrat Domínguez. Y no sé si eso va a ser ya definitivo. Pues no sé qué es peor, sinceramente. Voy a echar de menos. A mí la que me gusta es la hija falangista. Sí, eso es fascinante. Bueno, pero por una razón. Si sigue estudiando, dejará la falange. Porque si está con nuestros clásicos, como está estudiando filosofía y Juan de Mariana, Juan de Mariana es el gobierno limitado. Limitado. Luego tendrá que abandonar... Pero eso dice mucho bien de los padres, ¿no? Que tengan una hija falangista y... Sí, como que podían con ella. Como que iban a poder con ella. Y lo lleven bien. No, no, pero me pareció... Me han caído mejor desde que sé que tienen una hija falangista. Bueno, a mí ni con una hija requeté. O sea... Por cierto, recuerda el diario La Razón, que nuestras Fuerzas Armadas tienen un firme compromiso con la Constitución. No lo tiene que recordar en este caso el diario El País. Bueno, ¿quién paró el golpe del 81? Y que la verdadera... ¿Quién hizo la transición? Es que, ¿qué pasa? ¿Que contra el ejército de Franco se hubiera hecho la transición? Venga, hombre. Lo peor de todo es que con el 40 aniversario del 23F a ver qué conmemoraciones hacen teniendo en cuenta que está dentro del rey Juan Carlos. Pues ya verás cómo esto lo va a contar Pilar Eire. Exacto. Que últimamente contará esa noche, dirá, cuando se acostó Sofía... La gente que había en esa noche. Bueno, es como... Cada vez que el rey hacía algo fuera del matrimonio... Desde que Pilar Urbano... Desde que Pilar Urbano... Era como en la Edad Media que el primer polvo real asistía en las dos cortes de las dos familias. A ver si... No puede obviar al rey Juan Carlos en el 40 aniversario del 23F. Tenga mano en el golpe o no. Es imposible. Y me he acordado de cuando Reagan recibió a Pérez Yorca, que lo cuenta Inocencio Aria en su libro Los presidentes y la diplomacia, que tiene mucha gracia, que fue en el 81 después del golpe. Y entonces Reagan... Es que me he acordado por lo del Capitolio de ayer. Reagan le dice... ¡Qué gran democracia España! Les felicito que ustedes hayan superado esto del 23F. Y de pronto se le pone a hablar de Moscardó y dice... ¡Qué gran hombre! ¡Qué gran hombre Moscardó! Y cuando sale Pérez Yorca le dice Inocencio Aria, yo no sé lo que les va a contar a los periodistas. Pero así solo me ha hablado de Moscardó. Podría haber dicho la verdad. Pero me hace gracia lo de la democracia. O sea que ahora podemos ir nosotros, puede ir Laya allí y decirle... Oye, qué bien. La democracia en Estados Unidos es que ha superado porque todavía no sabemos si lo habrá superado porque de aquí al 20 puede pasar de todo. Bueno, vamos a ver. Yo no sé lo último que ha pasado. A mí me pone tristísimo. Pero no solo por los muertos. Porque todo el proceso de una degradación, de una corrupción de la democracia americana es una prueba de una plutocracia sin escrúpulos a través de los medios, a través de las redes, como que es el nuevo totalitarismo. Es decir, yo es que me da igual que pongan a Kamala que a Xi Jinping. Es decir, lo único que garantizaba la libertad en Estados Unidos es la independencia judicial. Y en estas elecciones lo que se ha demostrado es que son como los jueces españoles. Son independientes, pero... Por cierto que en el diario El País uno de los editoriales y si sabes que no suelen hacer esto porque normalmente el diario El País se editorializa siempre días después de que sucedan... Uy, a veces años. Pues hoy precisamente... A mí eso me parece bien cuando tengan los hechos claros. Cuando tengan los hechos claros. Sí, cuando le reciben la orden. Pide un poco en línea con lo que han hecho los dirigentes de Podemos en redes sociales. Hablar de la polarización, de la crispación y de lo que puede... Viene a decir la elección que debemos tomar las democracias occidentales. Es un poco, bueno... Bueno, hoy hay un editorial que aunque sea el periódico donde yo escribo el papel me parece horrible del mundo. Así mueren las democracias o caen o qué. Vamos a ver, las democracias mueren cuando el voto se roba. Se roba. Pero es evidente, aunque es verdad que estás recordando que no se ha afectado ninguna denuncia, que eso se combate yendo a los tribunales. Si crees que te han robado te vas a los tribunales. Pero tendrás que presentar pruebas o indicios para que te han... Perdona, 10 horas de audiencias que están grabadas y qué es lo que iban a decir. Si lo que ha estropeado el numerito este violento es precisamente la exposición de... 10 horas completas incluyendo las 4... Que a las 4 de la mañana en 4 estados se va la luz a la vez y aparecen 100.000 votos todos de Biden. O sea, ni uno de Trump. Una tubería rota. La grabación de los tíos que sacan una maleta con votos. Mira, los demócratas han sido siempre unos ladrones. El sistema electoral norteamericano en general al margen de los partidos es una verdadera porquería sin ninguna garantía. Anoche le dieron Georgia el Senado nada menos que el Senado se lo dan a Estados Unidos. Hasta... No me acuerdo si era Pablo Pardo que es el progre del mundo al Andete que es el progre de ABC o el progre de turno del país me da igual pues son todos iguales. Decían en realidad no se sabe cuántos han votado. pues si no se sabe cuántos han votado ¿cómo se puede admitir en serio el voto electrónico? O por lo menos que la gente proteste. Que es lo que no debe admitir Trump antes. Que siga yendo a los tribunales pero no puede arengar a que entre gente con cuerno en el Capitolio. Perdona perdona yo estoy de acuerdo en lo de que no entre gente pero no puede ir a los tribunales cuando los jueces se niegan a admitir la denuncia. Que siga intentándolo. Es un sistema no pero es que es que es que se niegan porque es que los medios mandan una barbaridad. Ya pero también es que el Supremo se ha negado para quedar bien es que me ha recordado tanto el 11M. Ya ya pero también se ha producido una reacción con los actos de Trump por ejemplo el caso de Stacy Adams en Georgia que ya es que se presentó a gobernador y no salió ¿no? Y ella ha liderado un movimiento activista y sacado a los negros a votar y se ha ganado Georgia después de muchos años para el Partido Demócrata. Eso no tiene por qué ser fraudulento. No, no yo no he dicho que eso sea fraudulento. Lo que digo es que el conteo en Estados Unidos es un aparato para el fraude. Está parece diseñado para el fraude y además cuando se cuenta como se cuentan eso de vuelcos de datos y tal mira el voto en España en eso estamos mucho mejor el voto en mano en mano y el conteo físico nada de ordenadores nada de modelos tal porque yo cuento aquí cómo le roban a Enrique Capriles cómo le robaron desde Cuba y Diosdado Cabello desde Venezuela cómo le robaron las elecciones que había ganado 60-40 o más de 60-40 y se lo roban así pero que al cabo a las 4 de la mañana se suspende la votación y cuando se vuelve la luz de pronto aparecen medio millón de votos para Maduro La corrupción ha sido algo consustancial de la historia de Estados Unidos a mí me duele tener que decirlo pero es verdad el sistema electoral ha sido un sistema fraccionado por Estados sin una legislación única y con los famosos grandes electores que compraban directamente el voto es decir eso está muy estudiado y luego es un sistema sustentado en el elitismo es decir no importa tu origen social mientras triunfes y no seas como Trump Trump es un bicho raro lo que criticó Trump el elitismo de Washington y es verdad Trump es millonario pero es un señor que no ha sido ni senador ni gobernador el ejemplo típico del sistema es Biden o es McCain o es Kerry o es Clinton marido y mujer es decir o los Obama no importa insisto tu origen si tú triunfas y te adaptas y vas a una buena universidad y formas parte de esa élite ya está es decir por eso los republicanos han abominado de Trump y le han puesto todo tipo palos en la rueda le han hecho todo tipo y los únicos que le apoyan son aquellos que pasan Ted Cruz o etc que pasan del sistema corrupto que es un sistema además donde se favorecen el caso del mitificado Kennedy es otro ejemplo un tipo sobrevalorado bueno es igual su padre nazi mafia mafia ganan roban dos estados y Nixon no se atreve porque Nixon sabe que si traga lo mismo que se tragó aquí con el 11M le llegará el turno como efectivamente le llegó porque había tragado cuando gana las elecciones Nixon cuando traga que le roben los que le robaron que le robaron dos estados y Johnson es un tipo que no gusta tampoco al establishment porque consideran un orter a tejano que traía votos pero es el que lucha por los derechos civiles pero no es de la casta no lo es es que la casta la casta la casta sabiendo que pensaba abogar por los derechos civiles pero no se lo dijo a sus chicos de Texas para que no para que no para que no votaran fastidiaran la votación ahí empezáis en Howard es decir el primer presidente más antisistema ha sido Trump curiosamente siendo archimillonario pero también el más gañán de todos por mucho que no guste ir contra el sistema Trump es un gañán y lo que hizo ayer que ayer buscó una anécdota pero son unos pocos miles el único precedente lo que pasa es que Reagan tenía un don de gente una simpatía que podía con todo porque era una personalidad extraordinaria pero Reagan es un tío también fuera del ámbito bueno pero venía de ser gobernador de California aunque fuera actor pero si lo milagroso es que fuera gobernador de California pero era político no era actor pero actor bueno incluso una vez hizo de malo bastante mal pero por fin yo no recuerdo un presidente que salte directamente si os fijáis de la vida civil pura y dura Eisenhower era militar por tanto forma parte de lo que es la administración hasta el propio pues Truman que era un presidente muy gris luego no fue tan malo es decir si vas mirando a todos los presidentes de Estados Unidos tienes que hacer una carrera de honores el único que hace esa cosa tan rara tan excéntrica y no se lo han perdonado y él quien le ha hundido quien le ha destrozado en mi opinión por lo menos son los medios los medios que son controlados por los demócratas de forma insistente sistemática ahora hablan de la ilegitimidad le han declarado ilegítimo desde que lo nombraron desde que llamó deplorables llamaba Clinton Hillary Clinton llamaba deplorables a los que no la votaban a ella es una de esas cosas pues en fin we the deplorable people ahora lo alucinante es me he acordado por el intruso de Michael Fagan de la reina Isabel lo fácil que es entrar en el Capitolio pero 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 como entrar en la menos mal pero si entras en el dormitorio de Isabel por eso entras en el dormitorio de la reina y entras en el Capitolio parte de la base de que ellos tienen un sistema policial muy fraccionado y entonces el congreso tiene su propia policía y la policía pero si es que el grupo que lo organiza que luego se vuelven locos porque entran cuatro pirados si es un grupo de policías pero y uno que se quedó con el escudo de un policía y se hizo la foto pero si se llama Blue Lives Matter porque es que las vidas de los policías también cuentan pero mira esto es lo mismo que lo de los militares aunque me parece que no tiene nada que ver que hablábamos hace un momento y ya jubilados aquí se trata de unos tres, cuatro mil diez mil no sé cuántos eran las cifras no eran tantos pero bueno es una turba como dice Biden la turba y tal y lo que le da es armas a los demócratas para la campaña anti-Trump y para que Kamala Harris que le tiene un odio impresionante y la Pelosi que no lo soportan que se le metieron en el despacho lo puedan procesar que es lo que van a hacer y no habrá yo tengo la teoría incluso de que no habrá indulto presidencial lo procesarán lo condenarán y lo meterán en la cárcel es lo único que salvará Trump el martirio bueno ¿crees? sí, crees genómica además medicina regenerativa que esto también es fundamental ahora mira, por ejemplo como quieren que todo el mundo doble la cerviz esto de doblar la cerviz aparte de un hecho moral lamentable es que luego para la columna es fatal yo veo algunos periodistas en televisión que tú ves que están ya al borde de que las vértebras se les conviertan en gancho sea como el capitán Garfio como José Luis López Vázquez que no atraco a las tres pues tal cual tal cual pero esto del contorsionismo también es de los candidatos al bueno de los candidatos en varios frentes sí, hablo de las candidatas en Cataluña eso es una sardana más que partidos eso parece una sardana bueno los nuevos avances médicos en medicina regenerativa con células madre con factores de crecimiento están demostrando una gran eficacia y seguridad en esa regeneración y en de los tejidos dañados por la edad o por alguna patología que podamos tener en Clínicas CRE son expertos en estas técnicas están consiguiendo bueno resultados maravillosos en cuanto a tratamientos para lesiones articulares como artrosis lesiones deportivas y también en el campo como decimos de la medicina estética Clínicas CRE que están ya en Madrid en Zaragoza en Valencia y también en Palma de Mallorca podemos pedir la cita en el 91 445 0004 repetimos el número de teléfono 91 445 0004 bueno Rubén y por donde van los oyentes pues Pedro Sánchez no ha sido muy bueno por eso los Reyes Magos le han traído lo que más odia tener que escuchar un discurso del Rey en el Palacio Real fue en la Pascua Militar aunque para regalo el del toro sentado o señor disfrazado del cantante indio de Village People que acabó presidiendo el pleno del Capitolio durante el asalto lo suyo sí que fue coronarse y sin necesidad de roscón después de publicidad nuestros oyentes hacen balance de esta jornada de Reyes es la mañana de Federico es radio bueno Rubén escuchemos a nuestros oyentes si la Pascua Militar en España ha generado unanimidad diferente es lo de Trump que no solo divide a los Estados Unidos también a nuestro audio Whatsapp ayer ayer fue una gozada la Pascua Militar Vera Sánchez el rostro que tenía que no pintaba nada que si no hubiera ido hasta quedaban mejor las fotos Margarita Robles y da indultos y va a dar indultos a los golpistas catalanes y ella no dice ni pío se calla pero siempre va de buena por la vida y los periodistas se lo tragan porque es que se mete con Podemos y Pablo Iglesias sí sí se mete pero ahí sigue pues no sé a quién habrá engañado durante estos años Margarita Robles porque quienes la conocimos como secretaria de Estado de Interior en la época de Bellou sabemos perfectamente que no era la ministra coartada ayer en el Reino Unido más de mil muertos esto es lo que vamos a tener aquí en breve y qué está haciendo el gobierno para remediar esta situación absolutamente nada creo que lo que ha pasado esta noche en Estados Unidos es el fruto de de la la tergiversación de de la información y del rechazo a a todas las querellas implantadas jueces no han juzgado en Estados Unidos no han admitido las demandas porque no tenían ninguna base legal los demócratas los que han entrado en el Capitolio serían manifestantes pero como son pro Trump son golpistas pues nada eso no es un golpe de Estado y eso no es tomar las instrucciones por la fuerza un policía blanco mata presuntamente a un delincuente negro y se arma la mundial Luis Hamilton arrodillado ahora ayer ha muerto una mujer blanca presuntamente desarmada ahora qué qué va a pasar en Estados Unidos lo que está pasando estamos viendo desde hace tiempo que el nuevo orden mundial se quiere implantar en el mundo bueno yo nunca ha sido no me gusta nada lo del nuevo orden mundial pero reconozco que pocas veces se ha visto no ya en esta campaña sino en los últimos meses pocas veces se ha visto una desvergüenza y al discurso que hizo Ted Cruz sobre el poder de Google en las elecciones me parece de lo más inteligente que se ha hecho o sea el nivel de control es ya digno de la China comunista que están alcanzando en las redes cuatro o cinco personas no más el nivel de control en Twitter es un nivel soviético o sea que el presidente todavía presidente de Estados Unidos no pueda publicar un tuit sin que debajo lo insulten o sea es que hay que echarle valor pero es que así llevan así no sé cuánto tiempo las cuentas de Twitter que cierran aquí no son las de los las de los etarras no son las de Vox que defienden la nación y la constitución por cierto y eso es Twitter y eso es Instagram y eso es Facebook y eso es Google que es una verdadera vergüenza ahora más vergüenza es que en todos los medios de derecha a nadie se le ocurre hacer ni una televisión de derechas en España ni una un grupo poderoso de comunicación en España pero ni en Francia pero ni en Italia en Italia lo que hay es la corrupción de Berlusconi pero eso no es la derecha eso es la pasta que es una cosa distinta como Telecinco que ahora resulta que se nos hace Podemita ahora resulta que que no Paz Padilla defiende a ella pero detrás se oía a Patiño diciendo bueno bueno y luego a Belén Esteban o sea que no hay más hay más pluralidad hay más pluralidad en Sálvame que en el Consejo de Ministros y que en el Parlamento por cierto Ministerios Invisibles así es como lo llama hoy el diario El Mundo que recuerda y me llama la atención porque apenas la razón pero el de trabajo no es invisible de la visibilidad de la gente el de trabajo no es invisible y ha perpetrado ya una serie de fechorías tremendas lo último lo de los ERTE pero vamos a ver que no paga los ERTE y encima insulta al que se queja pero lo más increíble de la ministra de trabajo es ese extraño prestigio que tiene como el que tenía Ana Pastor en su día cuando era ministra y dice ¿por qué? o sea pero que te habla gente no, no porque la ministra de trabajo es la menos comunista no, que es falso era tan comunista que es cuando yo creo que viene la relación cuando Pablo Iglesias hace de asesor de Beiras entonces conoce a esta chica Yolanda por eso Irene odia a Yolanda el cérebre tweet en el que aparecen las dos andando dándoles la brisa para que se marquen sus formas elocuentemente le han puesto un ventilador exactamente pero vamos es que no no podían pegarse más ahí y tal y entonces escribe el cursi del hijo del facapero dice give me the power como si fuera negra porque escribe como si fuera un negro y dice give me the power y dice dame ese poder yo no sé lo que le daría a Irene en casa pero yo creo que le dio pal pelo porque claro esta es antes de Irene y es antes de Tania claro y esta era muy pinturera y era la chica de Beiras y él le llama en uno de sus libros que nunca son libros siempre son entrevistas porque era sido incapaz de escribir un libro nunca y la tesis casi mejor no fue que cuentarla le llama la siriza gallega y siempre cita y estaba con Yolanda Díaz la siriza gallega debe ser que le llamaba siri en la intimidad como el hablador ese mecánico pero es una ministra nefasta entregar trabajo a los comunistas en una crisis económica es matar a un país que es lo que está haciendo prohibido despedir eso es lo primero y cuando salió encantada de que tenían que abastecer dar a 700.000 personas nadie se queda atrás no habéis mandado 700.000 al paro mamarrachos claro como no ha trabajado en su vida más que en la política en fin pues a mí me parece llamativo que los medios hoy no hagan de más hincapié en que hace un año que justo acuérdate además que coincidió la segunda sesión de investidura acuérdate bien justo entre la pascua militar entre ese acto bueno un poco saltándose ideas que el gobierno monta un acto geográfico ¿qué crees que no lo va a montar? su propia pascua lo que se han olvidado la pascua gobernamental gracias también importante a la abstención de Bildu hoy Bildu es protagonista en el diario El Mundo precisamente porque la líder de este partido la portavoz en el Congreso y de hecho una de las que más interlocución tiene con el Ejecutivo ha visitado los persos más duros lo llama el diario El Mundo de ETA no quiere decir más asesinos esa manía de Duro en el puerto de Puerto de Santa María porque Duro puede ser positivo incluso pero asesino no pues claro y grande marlas que ha sido uno de los desaparecidos el asesino de López de la calle uno de los más desaparecidos absolutamente desde hace ya semanas ayer le aparecía la corrupción en España son los jueces en el gobierno o sea lo fue la ministra de justicia una fiscal que debería ser sido procesada después de que la hemos oído con las cloacas del estado alabar los burdeles clandestinos de Villarejo información vaginal éxito asegurado bueno ella no fue fiscal pero perdona ella era fiscal en la separación de poderes no está no está pero ella era fiscal en ejercicio en ese momento era fiscal en ejercicio y está diciendo que ha ido jueces y fiscales del supremo de menores en Colombia y eso tiene la obligación de denunciarlo pero si lo increíble es que una tía que ha sido ministra de justicia sea ahora fiscal general del estado y que haya sido ministra de justicia porque es la novia de Garzón porque había que pagarle a de Prada el choricito que metieron en la sentencia famosa y luego piensa que además ahora ella va a ser la que va a controlar algo tan terrible en este país como puede ser la instrucción de los procedimientos imagínate que que si eso pasa ya Vichisky si bueno llegará aquí la policía te detendrá la policía judicial se te llevará dentro de unos meses serás exonerado pero mientras tanto te habrás perdón por el ejemplo para que la gente visualice oye porque no se lo dice salsina bueno se me aburre ahora que malo que eres bueno retirado tú piensas que al Sinal no lo detendrían a los dos a los dos los detendrán no te preocupes y a vosotros también no os libráis grande Marlaska no puede decir que no estaba enterado porque efectivamente estas visitas además lunes y martes dos jornadas enteras para dedicarse autorizó efectivamente su departamento estas visitas y también importante lo que hoy lleva el diario ABC los jóvenes batasunes han organizado y han honrado esa es la palabra a presos etarras poniéndoles asesinos de navidad pon un preso en tu mesa básicamente es lo que hacían en plena calle en calles de Bilbao de Baracaldo y de Pamplona a lo que se han dedicado estos días bueno de Reyes estos jóvenes proetarras bueno tú te das cuenta de la hora que es Sara yo es que creo que debe de estar ya polvorinos Rosana el otro día te superó llegamos casi a 20 ¿no? ¿sabes? yo creo que mi querida amiga está traumatizada ¿sabes? después de ese día histórico no vale no vale que aquí bueno no yo que digo ahora te das cuenta de mi situación pero hace 6 minutos que ha abierto el corte inglés esto es lo fundamental hoy así que nos tenemos que ir a saludar a él esta flexibilidad es lo que más me gusta aparte de vosotros de esta emisora me parece divertidísimo ¿sabes por qué? porque es nuestra exacto me parece poder decir lo que te dé la gana si esta es la pequeña propiedad es lo que tiene tú estás en tu minifundio tranquilamente pero tu lechuga es tuya exacto el señor y el corte inglés que además acaba de abrir el corte inglés Elia claro que sí Federico y estamos además de rebajas con las bajas temperaturas pues la piel sufre bastante y tenemos unos tratamientos de belleza fantásticos 30% de descuento en crema multiintensiva de día exigencia de Clarins también para darle un plus tenemos un 30% en el serum advanced genifique microbioma de Lancome y luego pues para completar el look un accesorio fantástico son los charms de Pandora tienes una selección con hasta un 40% de descuento y para terminar poner un poco de look bueno es Baroski siempre gusta ¿verdad? pues hasta un 50% de descuento más un 10% adicional por la compra de dos unidades rebajadas o el 15% adicional si compras tres o más así que empieza el 2021 pues de una manera deslumbrante todas las compras de rebajas en nuestra tienda en la web y en la app bueno deslumbrantes cortertulios quedéis convocados un año más ¿vale? ¿sí? 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 esa vieja costumbre que hemos vuelto a ver este año ha empezado divertido decidió ¿esto? ¿este año? que creíamos que el 20% no se iba a poder superar y mira España España se irá a freír espárragos pero vamos a repartir estopas hasta el final o sea pero vamos faltaría más no hay día ni mes ¿no? yo uno de mis traumas cuando empecé como periodista fue lo de un día sin información atractiva ¿no? y entonces cuando llega el agosto siempre pienso y no ahora agosto, reyes da igual ¿qué rey? ¿hubierais imaginado un día de reyes como el de ayer? mira lo que más me gustó es que fuera de reyes aparte de los magos el rey que tenemos era como sucesor designado o algo así ya mola el capítulo tiene que nombrar un presidente bueno he visto me ha mandado el tío que se va con el atril desde luego lo menos golpista del mundo que se va con el atril y uno lo sacan con bigote a roset que es bigote a roset que ha ido claro huyendo de María Teresa se ha llevado un atril dice ya que estoy aquí me llevo un atril y como es un artista sonríe a la cámara madre mía es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos bueno Juan Pablo Polvorinos dame una última noticia si es que tenemos alguna última noticia si la tenemos Federico que tal buenos días y feliz año desde el otro lado del charco el congreso de los Estados Unidos acaba de certificar la victoria electoral de Joe Biden hay que decir que la votación que se ha prolongado ha tenido era un trámite era un mero trámite la verdad otras veces pero se ha convertido en una sesión maratoniana después de la irrupción de esa turba que tuvo que ser desalojada por la fuerza bueno la reacción y esto es lo último es que Donald Trump acaba de prometer una transferencia de poder ordenada de modo que aunque no lo diga está asumiendo está asumiendo su derrota y la victoria electoral de Joe Biden en las elecciones de los Estados Unidos no, no, está asumiendo la transición ordenada bueno no la victoria de Biden que eso no lo admitirá ni él ni los 90 millones que lo votaron o sea bueno en esto de rodear el congreso de los diputados que fue lo que pasó ayer los españoles ya tenemos experiencia lo habéis recordado durante toda la mañana bueno porque Podemos entre otras cosas lo ha promovido defendido e incluso protagonizado a través de sus bases a las que ha llamado a rodear el congreso en más de una ocasión bueno no solamente el congreso por ejemplo también el parlamento andaluz que de esto tampoco ha pasado tanto tiempo hoy Rafa Mayor al diputado de Podemos dice Federico que es indignante compararlo de ayer en Washington con lo que ellos han defendido en numerosas ocasiones en la geografía española es intolerable que ningún periodista o ningún analista político que tenga un mínimo principio democrático pueda intentar comparar las movilizaciones en defensa de la democracia en nuestro país con el asalto y el intento de golpe de estado que se está intentando implementar por parte de la extrema derecha en Estados Unidos o sea que el asalto asaltar el congreso de los diputados como intentaron y llevar una olla de metralla como Alfons eso es defender la democracia este mayoral de los novios de Irene yo creo que es el más cortico también es verdad Federico que durante aquellos días la policía nacional se empleó bastante más a fondo que lo hicieron ayer en el Capitolio de los Estados Unidos y por eso por eso Pablo Iglesias decía que cuando veía que varios pateaban en la cabeza a un policía lo disfrutaba se emocionaba decía bueno este es el argumento del gobierno de coalición no es lo mismo no tiene nada que ver no se puede comparar si lo hacen ellos está bien claro no se puede comparar esto de redar el congreso con lo que hemos visto por ejemplo con un gobierno autonómico llamando a la insurrección también en Cataluña o con lo de o con lo de rodear el congreso no con Venezuela lo que han hecho en Venezuela que ya han jurado un congreso no ha elegido nadie y eso sí a los de la oposición los apalean y además les orinan encima dice la ministra de Exteriores González Laya que lo que ha sucedido no es lo mismo que ha pasado en España y responde a la pregunta de si Donald Trump es el único responsable así es esto es lo más preocupante y por eso lo que ha ocurrido en Estados Unidos tiene difícil comparación y difícil difícil traslado a situaciones en las que ha podido haber polarización política en otros países y en el mundo declaraciones a Onda Cero bueno oye pero que jeta tienen estos tíos yo claro llevaba unos días fuera del micro y no es lo mismo leerlo que oírlo así como lo damos recién hablado o sea eso lo organizó Pablo Iglesias Turrión secundado por Íñigo Errejón que salían luego a saludar a los que estaban rodeando el congreso bueno Pablo Iglesias Turrión ha presumido incluso de haber rodeado la sede del 13M la sede del Partido Popular de haberlo organizado él es que es el 11M es que nos van a contar a nosotros después del 11M lo que es ganar unas elecciones fraudulentamente bueno lo estáis contando y esto es lo último Federico los primeros meses de este año 2021 van a ser muy complicados van a ser económicamente muy duros durísimos y por eso estamos viendo ya como las primeras empresas cotizadas están pidiendo ayudas económicas al gobierno hay un fondo de solvencia fondo de apoyo para empresas estratégicas que está inicialmente dotado con 10.000 millones de euros bueno pues tuvo reunidos ha sido la primera de las grandes empresas en este caso es un gigante de la siderurgia española la que ha realizado una petición de rescate de 115 millones de euros tiene casi el 70% de su plantilla en ERTE y está pasando por una situación tan difícil pues en teoría según la comunista ministra de trabajo habría que sancionarlo porque los que están en ERTE que se atreven a despedir y que esto es o me dar dinero o los despido esto debería ser motivo de pues no sea los lleven a la cárcel sí pero bueno en fin no piensa exactamente lo mismo ya sabes Nadia Calviño por ejemplo mira dependerá dependerá de lo que haya de quien tenga en la gestión estuvo reunido si como tenga algún mayoral o algún ganado de este género ya verás como habrá dinero hasta que se agote porque eso se agota rápido sí para las grandes sí vamos a ver qué es lo que hay para las pymes que son el 90% del tejido le han quitado hasta la subvención oficial eso es que por cierto es un delito una subvención ya concedida que de pronto la quitan es un delito pero en fin bueno pues muchas gracias Juan Pablo a ti Federico a ver vamos a ver aludías tú hace unos instantes a Irene Montero y hablábamos charlábamos otro día evidentemente fuera de micro Isabel González y yo precisamente qué opinaría la ministra de igualdad sobre la brecha de género en las campanadas sobre el hecho de que Cristina Pedroche hubiese cobrado como apuntan 60.000 estamos sobrenadando igual que ella siendo una analfabeta funcional es ministra con sorte y con suerte bueno ministra de no se sabe qué si ella también consagra la brecha de género si todas sus asesoras son señoras menos Boti que es de género fluido pero por el mismo trabajo que hace con su compañero el cocinero Alberto Chicote cobra el doble bueno ella dice ella lo ha desmentido a mí no me parece mal sueldo para Chicote cobrar la mitad que Cristina ella ha desmentido ahora que haya cobrado 60.000 dice que lo hace por pasárselo muy bien pero sin duda ya 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 eso me parece excesivo de lo que vais sí de lo que vais a hablar en la próxima hora de programa va a ser de esa exclusiva y en honor a la verdad de nuestro compañero de Daniel Carande en torno a dónde ha estado Palomo Cobas estas navidades ha puesto tierra de por medio y en 10 minutos han descubierto dónde se ha ido si quieres un adelanto o me espero a no no espera 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 ahora lo van a descubrir nuestros oyentes porque además ya se ha acabado Rosconilandia o sea estos estos días de molicie que habéis potralnezado no se van a repetir entramos en un periodo de austeridad de cuesta de enero vamos yo creo que Isabel se ha ido para que no le eche la bronca qué vergüenza qué vergüenza 10-12 minutos hablando de Roscones y yo esperando a ver lo de las 10 y 17 y sigue sin firmar los papeles digo cuándo lo van a decir y a veces lo decían a las 10 y 50 minutos bueno pero habrás visto las imágenes en Sierra Nevada de bueno qué vergüenza qué vergüenza es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos de Federico Jiménez